Bueno, pues lo que se me ha ocurrido que vamos a hacer con el trapillo es una especie de zapatillas de estar en casita, babuchas, patucos o como lo queráis llamar entonces yo lo he empezado por aquí y acabado en la suela y así es como lo he hecho esto es para una talla más o menos entre 35 a 37 o por ahí entonces yo siempre empiezo el ganchillo, ya sabéis, haciendo un nudito lo sujeto ahí y empiezo entonces mi ganchillo es del 7, pero la verdad es que si fuera un poquito más grande pues igual sería mejor pero vamos, esto es lo que tengo y así lo estoy haciendo entonces he echado 23 puntos o sea, 23 cadenetas una vez que tenemos las 23 cadenetas sujetando bien el hilo de abajo pinchamos en la primera cogemos la hebra y hacemos lo que son dos cadenetas para luego hacer los puntos altos que se hacen así se pincha y lo sacas dos veces son muy fácil tienes que hacer en cada cadeneta un punto alto que lias el ganchillo lo pinchas en la parte de arriba así hasta que des la vuelta entera hemos hecho toda la vuelta pinchando en cada cadeneta y ahora para cerrarla pinchamos en el primer punto que hemos hecho y lo sacamos sin hacer ningún punto solo es sacarlo por ahí entonces ahora volvemos a hacer los dos puntos de cadeneta para subir de vuelta y hacemos solo 8 puntos altos bueno, hemos hecho 3 vueltas trabajando los 8 puntos de punto alto y en la última solo 7 esto es para darle un poquito la forma de más estrecho en la punta ahora hacemos el primer punto lo hacemos enano y luego hacemos los puntos altos que solo serán 3 vamos 2 y 3 y ahora otro enano así hacemos la forma de la puntera así hacemos la forma de la puntera ahora consiste en rodear toda una vuelta de puntos altos para darle un poquito de altura entonces hacemos los 2 puntos para subir y ahora hay que tener cuidado en esta fase no aumentar porque no queremos darle vuelo a la zapatilla esto es para hacerle la altura entonces puntos enano punto huye enanos altos rodeando cada uno de los puntos que hemos trabajado antes bueno, hemos hecho toda la vuelta de los puntos altos y entonces ahora lo juntamos ahí y subimos un punto una cadeneta para hacer una fila de puntos enanos igual pinchando solamente en los puntos anteriores y la vuelta entera de puntos enanos ya acabamos la vuelta de los puntos enanos pinchando en el primero que habíamos hecho hacemos 2 puntos para subir con esto tenemos ya lo que sería el empeño en la parte de arriba de la zapatilla y ahora vamos a trabajar la suela entonces hacemos los 2 cadenetas pinchamos a la altura que le toca lo metemos por abajo y sacamos por ahí con esto hemos unido ya la suela y ahora hacemos otra fila de de puntos enanos hasta llegar lo que sería la altura del talón de enanos, no de puntos altos, perdón una fila de puntos altos también pinchando en cada punto anterior cuando tenemos que vemos que ya más o menos está en el talón pues el último punto se hace así luego lo coge a la altura que te toca metes ya está tejes el siguiente con un punto enano y ahora lo que haremos será una vuelta de puntos enanos hemos hecho por un lado de la suela puntos altos y por el otro en los puntos enanos porque no nos da para más anchura sino la suela quedaría muy alta y una vez que hemos llegado a la junta lo que hacemos es cerrarlo con un punto de mano y ya está ahora cortamos una hebra un poquito más ancha de la zapatilla y sacamos el hilo por aquí y ya está rematada y ahora vamos sorteando de un lado a otro para cerrarla entonces pasamos por uno y ahora le pasamos por el otro como si fuéramos cosiendo como si fuéramos no porque es que en realidad estamos cosiendo bueno y hemos llegado a cerrar toda la suela de la zapatilla entonces ahora con esta hebra la vamos pasando por ahí como como más o menos veamos el caso es llevar la hebra a la altura de donde queremos poner la flor que hay que tener la precaución de que en cada zapatilla esté en un lado para que quede más más bonito se supone que luego esa flor va por fuera y adorna un poco entonces esta sería la de ese lado y aquí vamos a poner la de este lado para hacer la flor es súper fácil hacemos el nudito hacemos seis cadenetas pinchamos en la primera ahora hacemos cinco cada pétalito de esos son cinco cadenetas y pinchamos en el agujero central haciendo un punto enano y ya está un pétalo y así seguimos hasta hacer cinco ya tenemos los cinco pétalos entonces ahora la ponemos más o menos en el sitio y desde el centro de la flor cogemos por dentro y ya está le hacemos un nudo que quede más o menos aparente y listo